¿Cómo les va amigos? ¿Todo bien? Bueno, me alegro muchísimo. Gracias porque se están suscribiendo al canal, ahí en YouTube, muchas gracias. Hoy les traigo una chacarera de mi autoría, se llama Estas Coplas, que está grabado en el disco que grabé en el 2007, por ver si te olvido. Estas Coplas, chacarera. Agua, piedra y sueños, por el barrancal, soy parte de un río, quiero en tu pena navegar. Si tú me abandonas, lejos no me iré, para que al nombrarte el viento te traiga otra vez. De tu voz risueña, quiero yo beber, el canto de un nido, que vida traerá otra vez. Agua, me ha visto cantando, estas coplas que al nacer, me dijeron que ya eres mía y que ya no te dé perder. Ahí va la vuelta. Vida, sol y luna, si te dé tener, un gustito dulce de tu boca beberé. Te he soñado siempre, en mi triste ayer, tierna flor que nace antes del amanecer. Como un río claro, yo te cruzaré, mojaré mi alma y conmigo te llevaré. Ahora, me ha visto cantando, estas coplas que al nacer, me dijeron que ya eres mía y que ya no te te aclareceré. Muchas gracias, suscríbanse al canal, los espero. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.